Año del 95 Selena era su nombre, de todos muy conocida Y la que la asesinó, era Yolanda Saldívar Certeros tiros le dio, que le quitaron la vida Según dicen los testigos, que hubo una gran discusión Selena le reclamaba, que había una malversación Y que la despediría, por mala administración Yolanda muy indignada Un gran revólver sacó Selena salió corriendo, y en la espalda le pegó Selena herida de muerte, al suelo se desplomó Murió en su tierra natal, en la ciudad Corpus Christi Sus amigos la lloramos, la gente se siente triste Otros gritan con dolor Selena porque te fuiste Selena vete con Dios, siempre te recordaremos Porque fuiste buena amiga, con todos tus compañeros Descansa en paz, te aseguro Que habrá otra estrella en el cielo El amor de tu El amor de tu El amor de tu El amor de tu Esas truques o duda